Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un ciclo de entrevistas y a través de conversaciones con actores relevantes del mundo educativo, político y social, indaga sobre los desafíos que supone la pandemia para nuestra vida cotidiana y las alternativas que se piensan colectivamente para construir la llamada nueva normalidad. Hoy, Adrián Caneloto, rector de la UNIPE, dialoga con Alejandra Juvenal, maestranda de la Universidad Pedagógica y también profesora en la UNIPE. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar es en relación con la experiencia de enseñar en pandemia, ¿qué te parece a vos o cómo recogés, según tu experiencia, la charla con colegas, la propia experiencia de trabajar como docente y ser alumno, digamos? ¿Qué te parece que se potencie, qué te parece que se dificulta en relación con la enseñanza, en este caso el no poder estar cara a cara, pero al mismo tiempo el uso de las tecnologías? Bien, en principio a mí me parece importante, a partir de tu pregunta vinculada con la enseñanza, resaltar algo que seguramente se dijo mucho en este espacio y en otros espacios, y que tiene que ver con el reconocimiento al esfuerzo y al enorme trabajo que están haciendo los docentes en todos los niveles. Entonces, si hay algo que, digamos, que puso en evidencia la pandemia y este contexto tan inédito, está vinculado con la centralidad y con el compromiso del trabajo docente. Y que no son reemplazables, ¿no? Porque algo que también se está señalando mucho es que una de las conclusiones que nos deja la pandemia es que, digamos, el trabajo docente no es reemplazable. En lo particular, en los espacios donde yo trabajo, que tiene que ver fundamentalmente con formación docente, donde, digamos, la respuesta, como en todos los niveles, fue rápida, fue inmediata, donde hubo momentos, por supuesto, y más inicialmente desorganización y de caos, pero hubo una respuesta rápida. Mi tarea tiene que ver con enseñar a enseñar. Entonces, bueno, estos señalos obviamente fueron complejos para todos y para todas, porque los desafíos se vincularon con, primero, pensar propuestas que estaban pensadas para la presencialidad, desarrollar propuestas que promuevan aprendizajes valiosos, generar propuestas con sentido pedagógico, hacer esto que señala Inés Dussel, que es hacer de las pantallas una ventana al conocimiento. Entonces, bueno, todos esos escenarios fueron complejos, porque aparte quedó demostrado que el acceso a la tecnología no significa saber enseñar, y también, digamos, yo en lo particular, usé, digamos, las aulas virtuales que ofrecen las instituciones, creo que, y por lo que voy dialogando también con colegas, todos armamos grupos de WhatsApp, todos dimos explicaciones por teléfono, no todos respondimos consultas en los horarios más inéditos, hicimos encuentros sincronos, digamos, ya como el Zoom es nuestra segunda casa, y también algo que es central es que adaptamos nuestras estrategias a las condiciones de nuestros estudiantes. No es que, digamos, pensamos, digamos, estas readaptaciones en función de la nada, sino teniendo en cuenta nuestros destinatarios. Yo, de todo esto, rescato el gran trabajo colectivo que se pudo hacer, me parece que, digamos, que pudimos salir a la cancha, para decirlo de alguna manera, porque, digamos, porque hubo un trabajo, un conjunto colaborativo, y, digamos, también algo que yo, digamos, en la universidad, en la UNIPE, como en otro instituto, estoy en un campo de la práctica, en prácticas profesionales, que también se dieron otras discusiones ahí, y vinculados con, digamos, cómo hacer las prácticas, digamos, con las escuelas cerradas, ¿no? Si bien nosotros no pensamos que la práctica tiene que ver con aplicar conocimientos, herramientas o métodos, sino que está, digamos, al ser vertebrador de los, digamos, de los diseños, la práctica tiene que ver fundamentalmente con la adquisición de capacidades, con la reflexión en los contextos reales de enseñanza. Bueno, claramente, digamos, a las escuelas no pudimos ingresar, se dieron muchas discusiones, también, digamos, desde lo colectivo, desde lo institucional, y una de las conclusiones que llegamos, y a partir de eso fue que rediseñamos nuestros dispositivos, fue que, bueno, las escuelas en este contexto están haciendo escuelas, por lo menos desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva. Las escuelas están haciendo escuelas, bueno, miremos qué es lo que está sucediendo en las escuelas. Bueno, están enseñando en contexto de pandemia, entonces, nuestros análisis, nuestras reflexiones, nuestra construcción, va a ser en ese contexto de enseñanza que está contenciendo, en el nivel para el cual se están formando las estudiantes. Entonces, bueno, son escenarios complejos y lo van a seguir siendo, claramente. Sí, está bien el término, además, son escenarios, ¿no? Porque es muy cambiante y también vamos, todo indica que vamos a unos escenarios de alternancia, ¿no? Donde quizás haya algo de presencialidad y continúe algo de la educación no presencial, digamos, ¿no? ¿Qué imaginás vos para después de la pandemia? ¿Qué te imaginás como que va a quedar, digamos, de toda esta experiencia en relación con la enseñanza? Primero, hay algo que me cuesta, que es como pensar un escenario muy inmediato, porque, digamos, yo en lo particular no sé en qué momento, digamos, por lo menos en nivel superior vamos a volver. A mí me parece, soy de las que cree, digamos, no tengo una mirada romantizada, digamos, de la pandemia. Sí me parece que hay muchas discusiones que, digamos, que aparecieron a partir de este contexto tan excepcional, que hubo mucha producción, digamos, en todos los niveles que nosotros conocemos, y creo que, digamos, que la enseñanza se va a plantear nuevos desafíos. Primero, digamos, hay algo que dice Flavia Terici, que me parece que es central, digamos, como algunas conclusiones que deja la pandemia vinculada con las funciones de la escuela, digo, pensar que la escuela no tiene solo una función, pensar que la tarea docente no es reemplazable, que la escuela tampoco es reemplazable. Y a mí me parece que una de las deudas que tenemos, digamos, individualmente, colectivamente, digamos, que la política está vinculada con las brechas que se pusieron, digamos, más evidentes en la pandemia. Las brechas tecnológicas, las brechas sociales, claramente, digo, queda demostrado que acceder a la tecnología no necesariamente implica, por un lado, saber enseñar, por otro lado, hay mucha gente que no accede a la conectividad, no accede a recursos, tal vez hay gente que tiene los recursos, pero también está el uso de esos recursos. Entonces, a mí me parece que, digamos, que por un lado, más en una dimensión más macro, están todas estas cuestiones vinculadas con cómo reducir esas desigualdades. Y en lo particular, a mí me parece que, bienvenidas las discusiones que se dieron a partir de la pandemia, pero creo que hay discusiones que tienen que estar, o deberían estar presentes antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, que están relacionadas con los profesionales que queremos formar, cómo motivar a nuestras estudiantes, cómo pensar nuestra enseñanza en clave de derechos, cómo, digamos, ofrecerles lo mejor de nosotras y de nosotros, porque esas estudiantes, por lo menos en formación docente, van a ser también constructoras, van a ser también las que abonen a la construcción de una sociedad más justa. Entonces, a mí me parece que esas, o muchas de las discusiones que aparecieron, están buenísimas, son muy interesantes, hubo mucha producción, bueno, que no es que termine, digamos, la pandemia, que no sabemos cuándo va a ser, y que demos vuelta la hoja. No creo que, digamos, que eso suceda, pero me parece que, digamos, que los desafíos es seguir pensando en esa línea. Bueno, cómo reducir las desigualdades y cómo seguir preguntándonos sobre nuestro rol como formadores de formadoras. Bueno, Alejandra, muchas gracias por el rato este que nos brindaste. Está bárbaro, a mí me parece, también, que no podés dar vuelta a la página y hacer como que no pasó nada, que tiene que quedar de esto, efectivamente, modos de resolver o cuestiones que han quedado sin resolver, que son incluso prepandemia, como estas desigualdades estructurales sobre las que vos llamabas la atención, que la pandemia puso en evidencia, pero que ya estaban ahí y que era difícil conjurar. Bueno, hay que poder sostener que lo que viene, después tiene que ser, esta experiencia tiene que servir para que lo que venga después lo mejoremos, ¿no? Y no para que, en todo caso, quede igual que como estaba antes de la pandemia. Totalmente. Así que, bueno, muchas gracias por este rato y, bueno, nada, nos estamos viendo. Bueno, gracias a ustedes, un gusto ser parte de esta pandemia. Muchas gracias. Al contrario. 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 Al contrario.